Bienvenido a este tu canal, el historiador dominicano, un canal que se encarga de recolectar todos los momentos históricos de nuestra querida república dominicana. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te olvides de darle me gusta a este video. Pista para la final de los 4x400 metros, para damas, presencias estelares encabezadas por Mary Lady Paulino, campeona del mundo en Budapest, vicecampeona actual de la prueba. Por la pista 8, vamos a empezar con el recuento de las atletas. Ahí está entonces Ecuador con Elizabeth Villalba, Ana y Suárez, Jimena Mercado y cerrando con Nicol D'Aissi Caicedo. Vámonos ahora a la pista 7, donde está el equipo de la República Dominicana, iniciando con Mariana Pérez. Luego estará la medallista de plata en Tokio 2020, Anabel Medina, Franchina Martínez y cerrará la medallista olímpica y campeona mundial, Mary Lady Paulino. Brasil con la pista número 6, está Annie Caroline de Bassi. Segundo relevo, Leticia Nonato, ya inizuelen dos santos en el tercero y cerrando con Beatriz Domingos. Presentamos a los Estados Unidos con Jada Curran-Griffin. Luego estará Honor Finley, Erin Marsh y Kendall Baden. Muy buena corredora Erin Marsh. En la 4 está Cuba, Suriana Echavarría. Segundo relevo, Rose Medial Mansa, la encargada de cerrarse a la pista 1. Sahil y Diago, la acabamos de ver ganar los 800 metros. Vamos a ver cómo responde y Lisney Dines Veitia. Y vibrará el Estadio Nacional, se presenta a Chile. Estefany Saavedra iniciará el recorrido, Berlín Castillo, María Fernanda Maquena y Martina Bale, la campeona aquí en Santiago 20-23. Cerrará la última vuelta para Chile. Esta podría ser la tercera para Martina Bale y la tercera de oro para Mary Lady Paulino, que ya tiene las victorias en 200 metros y en la 4x400 mixtos. Se abren los pronósticos. República Dominicana, creo. Estados Unidos puede pelearla. Los relevos, al igual que los obstáculos, siempre te presentan dificultad cuando están todas por pista 1 y tienen que entregar y reordenarse según la llegada. Primero hay que llegar con el bastón a la meta. Correcta la salida para esta gran final de la 4x400 de Dama. Los primeros 500 metros tienen que ser por carril. Es difícil saber quiénes son las que van en los primeros lugares. Muy fuerte República Dominicana lo está haciendo por la 7. Chile se queda un poquito rezagado por la pista número 3. Atención con Brasil en el carril número 6, haciendo un muy buen trabajo. Chile un poquitito más atrás por la pista número 3. Vamos a ver dónde entrega. No hay referencia todavía porque recién en los 500 metros se van a cerrar, pero es por la 7 donde República Dominicana está sacando un poco de ventaja. Cuando se van a cumplir los primeros 400 metros. Atención con Brasil. Brasil irá por dentro. Brasil irá por dentro y entrega Brasil. Y por la pista número 5 también está el conjunto de los Estados Unidos con dos relevos extremadamente rápidos. Vamos a ver cómo se empiezan a arreglar los órdenes aquí. Cuando se cierren a la pista número 1. Tiene que remontar Anabel Medina. Tiene que remontar República Dominicana. No, es Estados Unidos. Brasil. Está luchándola ahí. Mira cómo remontan. Brasil pasando. Intentándolo por fuera. En el tercer lugar. Se mantiene Estados Unidos en el primero. Brasil en el segundo. Cuba. Muy buen trabajo también. A Brasil. A Brasil, Sole. A Brasil. A Brasil a pasar al tercero. Brasil entra tercero. Entrega segundo Cuba. Y tercero Estados Unidos. Pero queda rezagada en el relevo. Cuba al tercer lugar. Cuando vemos a Chile. Ocupando la sexta posición. Ahora con Fernanda Maquena. Vamos a ver cómo está el fin. Sí, Fernanda Maquena. Muy buena corredora chilena. República Dominicana. Argentina está en el cuarto. Vamos a ver en el quinto. Ahora sí. Ecuador también haciendo un muy buen trabajo. Brasil, Estados Unidos. Cuba y Ecuador recortando a Cuba. Aquí están muy, muy, muy cerca. Brasil, Estados Unidos, Cuba. República Dominicana. Ecuador mucho más atrás. Chile. Qué trabajo que va a tener Martín Abaí para ganar un par de puestos. Y aquí se tienen que ordenar según el orden de llegada que va a hacer. En el primer lugar. Cuba, luego Brasil. Luego viene Estados Unidos. La ganadora del Estatlon está corriendo también. Los 400 metros. Se fue Cuba. Se fue Estados Unidos. Brasil. Y en el cuarto lugar está... Ecuador. Es Ecuador que mantiene el cuarto lugar. ¿Y dónde quedó Mary Lady Paulino? Va corriendo por delante de Martín Abaí. Que están cerrando la prueba. Ya, mírame lo que puede hacer Mary Lady Paulino capaz de entrar al podio con la República Dominicana. Es mucho la diferencia. Va a pasar al cuarto República Dominicana. Ahí está la actuación de la campeona del mundo cuando pasa Brasil también. Y le va a dar casa a los Estados Unidos. El último relevo va a hacer plata en este momento para la República Dominicana. Pero le va a faltar pista a Mary Lady Paulino. Aunque la gama de la Dominicana suele que lo logre. Pero le va a faltar pista. Le falta pista a la República Dominicana para quedarse con la plata. El bronce para Brasil. El oro brillante para Cuba. Que logran un muy buen relevo entre el tercero y el cuarto. Ahí estuvo la clave de Cuba que logró posicionar a su atleta del tercero al cuarto. Extraordinario el trabajo de Mary Lady Paulino. Y finalmente Brasil se queda con el bronce. Ecuador cuarto, Estados Unidos quinto. Chile ocupa la sexta posición. Se sabía que era un relevo muy difícil para las chilenas. Remontada tremenda Mary Lady Paulino. Sole 49-59. Hizo en los últimos 400 metros. Lo de Cuba es muy interesante. 3-33-15. Le faltó pista como bien dijiste. Y Ecuador que termina con la mejor marca de temporada de los relevos 4x400 de las ecuatorianas. Qué susto que pasó Cuba con esa remetida. Porque venía una locomotora atrás. Los últimos metros de Mary Lady Paulino son impresionantes. Destacarlo de Martina Baile en los últimos a pesar de que Chile termina en la sexta posición. 50-44. Fue el segundo mejor parcial en la última vuelta. El de la chilena que recortó una distancia que a Chile comenzó a perder en la primera vuelta. O sea, destaco lo de Ecuador también. Pero impresionante lo de Mary Lady Paulino. Va a ser un oro para Cuba, pero una plata muy, muy valiosa para la República Dominicana. No, valiosísima. Muy apoyada por su campeona del mundo. El primer parcial, el mejor de todos lejos, Mary Lady Paulino. Tampoco es que les haya tocado muy buena pista para correr. Los primeros 500 metros los corres a ciegas por la pista número 7. No sabes lo que sucede atrás. Ahí recién tiene una referencia. Hizo un buen relevo también Anabel Medina que está regresando a buscar esa posición que estuvo en esos relevos mixtos. Siendo parte importante. Y Estados Unidos corriendo con quien ganó el Eptatlón. Fantástico trabajo también de sus atletas. Mira cómo pasa por dentro Cuba. No se aconseja mucho hacer eso, pero en esta oportunidad sí una buena estrategia. Y Mary Lady Paulino esquivando a quienes estaban en los últimos lugares delante de ella. Muy buen trabajo de la campeona mundial que estuvo en estos Panamericanos. Y Sierra sí hizo actuación con dos de oro y una de plata. Y otra medalla para Cuba en relevos del Estadio Nacional que hoy prácticamente estuvo lleno a capacidad, Sole, en su momento. Ahora ha bajado también un poco la temperatura. Sí, empieza a caer la noche. Pasa que hemos tenido de todo en este Panamericanos. Un tiempo bien variable. Pilegio, un agrado. Cerramos desde el Estadio Atlético. Julio Martínez Prada. Jaini Dos Santos. Tiffany Gomingos. Jaini Dos Santos. Pilegio, un agrado. Jaini Dos Santos. Jaini Dos Santos. Jaii Dos Santos. Jaini Dos Santos. Jaini Dos Santos. Medalla de Plata, República Dominicana, Mariana Pérez, Anabel Medina, Francina Martínez y Marileni Paulino. Gracias. Y campeones Panamericanos, Cuba. Medalla de Oro y campeonas Panamericanas, Cuba, Surián Echeverría, Rosmery Almanza, Zahir Diago y Miss Heidi Meitia. Gracias. 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 Gracias.